¡Hola a todos! ¡Feliz día de San Francisco Javier! ¡Feliz día de Navarra! Navarra Confidencial cumple 15 años dando la batalla de las ideas, la batalla cultural. Queremos dar las gracias a todos los que habéis colaborado durante todo este tiempo, dando tiempo, dinero, ideas, críticas, gracias a Junte Amigos. Y también pedir disculpas a todos aquellos a los que en algún momento hemos podido molestar o ofender. Nos pedimos disculpas de todo corazón. Y simplemente deciros que intentaremos ser fieles a nuestro lema Verdad, Libertad, Respeto y grandes dosis de provocación. Así que ¡Viva San Francisco Javier! ¡Viva Navarra! ¡Y viva España! ¡Y feliz Navidad!